Con el objetivo de facilitar y acercar a los potosinos el trámite del canje de placas y control vehicular, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el módulo de la Secretaría de Finanzas en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, que funcionará durante noviembre y diciembre con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado, sin la necesidad de cita previa y con 330 mil placas listas para entregar. En el evento, el mandatario estatal recordó que San Luis Potosí es el único y primer estado, donde las placas vehiculares y las licencias de conducir son gratuitas y donde, además de no recaudar 800 millones de pesos por este concepto, el gobierno del cambio le quedan recursos para repartir a las familias becas alimentarias, diversos apoyos sociales, así como para invertir en calles, escuelas y transporte público, porque no hay corrupción y es un nuevo gobierno. Informó que en este año se entregaron 350 mil becas alimentarias mensualmente y el próximo año serán 600 mil. Además, invitó a los potosinos a comprar y vender en el Festival Navideño que se inaugurará el 29 de noviembre y cuyo objetivo es la recuperación económica para beneficio de San Luis Potosí. Gallardo Cardona comentó que cuando termine su gobierno en cinco años, San Luis Potosí tendrá un transporte público de primer nivel subsidiado. Expuso que ya se construye la primera línea del Metrobús que saldrá del circuito Potosí y pasará por el Saucito, Fray Diego de la Magdalena, Damián Carmona y Avenida de la Paz, hasta llegar a la zona industrial, mientras que la segunda línea pasará por el circuito Potosí, llegará a las instalaciones de la FENAPO, luego a la Alameda y de ahí a la zona industrial. Tenemos 330 mil placas, que es lo que me están pasando ahorita el inventario, aquí listas para entregarse. Y tenemos todo el mes de noviembre y diciembre para que la gente venga por sus placas gratuitas. No se cobran, son gratis. Somos el único estado en el país, en todo el país, en tener placas gratuitas, imagínense. El único estado en el país, en tener licencia de conducir gratis y permanente. Además, porque no se vence, es permanente. El módulo cuenta con aproximadamente 12 espacios de atención, serán para el trámite de canje de placas y pago de control vehicular, para quienes ya realizaron el pago y no han recogido sus placas nuevas y quienes quieran realizar el trámite, incluso para flotillas de empresas.